Bueno, ahora sí, lo prometido, show de goles, cuarta fecha de la Liga Tucumana de Fútbol, torneo Alberto Martí que tuvo en el Clásico lo mejor con la victoria de San Martín por 3 a 2, Lucas González, Correa, el tiro libre para Atlético, a lo mejor está viendo el noticiero la dupla, ¿no? Orsi y Gómez están viendo a los chicos. Ah, bueno, un saludo. Un saludo grande a los muchachos, hay toda la suerte. Sepúlveda, marcaba el 2 a 2 y otra vez Luquitas González el 3 a 2. Vamos a ver el Clásico de Aguilares. Gran recepción para Jorge Ñuberi que fue local y el aviador le va a ganar al Celeste, al Deportivo, por 3 a 1. Ahí estaba Mauricio Salazar, Edu Acosta desparramó la defensa. El tiro cruzado, 2 a 0 ganaba Jorge Ñuberi. Saludo grande Ubito Cabrera que nos mandó el material. Gran colorido para este partido de Aguilares. El descuento de Deportivo y otra vez Eduardo Acosta, 3 a 1 ganó Jorge Ñuberi. Bueno, estamos viendo el triunfo Deportivo sobre San Jorge por 3 a 0. Dos goles de Rojas, el primero y el segundo. Buen toque del Juliano. El tercero será obra de Nahuel Contreras. Victoria Deportivo Guzmán sobre el equipo liguista de San Jorge. En la semana, gol de tiro libre de Ñuñorco. El 1 a 0 ante San Fernando de Leales. 1 a 1 terminó este partido. Recordemos que Ñuñorco, saludo grande a Charlie Juárez, jugará este domingo frente a Central Norte de Salta. Graneros dio la nota. El cocodrilo le ganó a Concepción por 1 a 0. Golazo de Bella Vista en la vuelta de JJ Morales. La victoria sobre Alto Verde por 1 a 0. Gol de Juan Paz. El 1 a 0 de Amalia sobre San Fernando de Ranchillos. Perdón, San Antonio. Y este cabezazo, lo mejor, el festejo. Todo el plantel saludando el gol agónico de San Pablo. Qué maravilla. Qué maravilla. Ganó San Pablo 1 a 0 en la cuarta fecha. Bueno, estamos viendo el empate de San Juan con la Trinidad 1 a 1. Ahí están los goles de este partido. Gastón Olmos centro al arco. Gol de San Juan. Ganó la victoria de Unión a Conquija. 2 a 0 sobre el equipo de Santa Ana. Anda bien a Conquija, porque en el pendiente volvió a ganar el equipo de Yerba Buena, que ahora viste de verde como camiseta alternativa. Saludo grande a los muchachos de Yerba Buena. A Juancito Pérez Frías. Cuatro goles para Villa Mitre en la goleada. 5 a 0 sobre San Lorenzo de Santa Ana. Cuatro goles del Cunia Maya. Póquer de goles para el ex Argentinos del Norte, que fue intratable, imparable para toda la defensa de San Lorenzo de Santa Ana. La victoria de Villa Mitre de Tafibiejo por 5 a 0, en lo que fue la mayor goleada de la liga. También goleó Unión del Norte. Gol olímpico. Zapatazo a la carrera. Lo padeció el mirante Brown. El cuervo de Burrullacu le ganó 4 a 0 al Marino. Anda bien Unión del Norte, que le ganó a Lastenia también en la semana el pendiente. Aquí estamos con el triunfo de Santa Rosa en León Ruggés sobre Azucarera Argentina. Fue por 2 a 1 el triunfo del equipo dueño de casa. Sebastián Díaz es el presidente. Un abrazo grande para él. Siempre nos mira. Aquí estamos con la victoria de Marapa sobre Llorens por 3 tantos contra 2. Lindo partido en Alberti. Los goles del fútbol tucumano que tuvo un solo empate en 0. El que jugó Central Norte con la Providencia. El resto, bueno, partidos con alto nivel emotivo, con muchos goles, con presencia de público en las canchas y con obviamente todo el esfuerzo y la humildad que le ponen los directivos del fútbol tucumano.